¡Ja! ¡Bienvenidos a la cripta! ¡Ahí sopa! 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 ¡Dámela, dámela bien rita! ¡Vámonos pa' acá, pa' la esquinita! ¡Ok! ¡Dámela que estás bien bonita! ¡Mamacita! ¡Dámela, dámela pa' aquí, dame pa' llevar! ¡A mí me gusta como tú lo meneas! ¡Woo! ¡Muévete ese bambam y grita! ¡Ah! ¡Bienvenidos a la cripta! ¡Dame tu cosita! ¡Ah! ¡Ah! ¡Dame tu cosita! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ah! 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 ¡Ah Wow, baby, tú me tienes como loco, baby Cuando tú lo mueves, tú me torres lo dice Así que muévese, pampa, baby Ok, dámela, dámela pa' aquí, dame pa' llevar A mí me gusta como tú lo meneas Muévete ese pampa, mi grita ¡Bienvenidos a la crita! Dame tu cosita, ah, ah, dame tu cosita, ah, ay Dame tu cosita, ah, ah, dame tu cosita, ah, ay Dame tu cosita, ah, ay, dame tu cosita, ah, ah Mué do barágui, mué do barágui Dame tu cosita Vamos Dame tu cosita Dame tu cosita Ay ¡Dame tu cosita! Muerte para aquí, muerte para allá ¡Dame tu cosita! ¡Dame la, dame la piedrita! Dame la patata de esquinita, dame la que está bien bonita Mamacita, dame la patina que está llevada A mí me gusta como tú no me veas, mueve de ese alma y grita ¡Bienvenidos a la grita! Dame tu cosita, dame tu cosita, dame tu cosita Dame tu cosita, dame tu cosita Dame tu cosita, dame tu cosita Dame tu cosita Dame tu cosita, dame tu cosita Dame tu cosita Dame tu cosita Dame tu cosita Wow baby, tú me tienes como loco my lady Cuando tú lo mueves tú me pones crazy Así que muevense, así que muevense Mamacita, dame la patina que lo llevas A mí me gusta como tú lo me veas, muevense ¡Bienvenidos a la grita! ¡Bienvenidos a la grita! Dame tu cosita, dame tu cosita ¡Ah! ¡Ay!